La escuadra poeta lista nuevos versos pues este domingo visita el cuadro de la victoria. En Tienda Vallejiana más de un elemento proviene de este club blanque azul. Edinson Ramírez es uno de ellos y agregó que de anotar se privará de celebraciones en el matute. Sentimientos encontrados contra Alianza, pero nada, voy a salir a jugar como un profesional y tranquilo. Si en el momento puedo gritarlo, lo gritaré, pero no faltaría respeto tampoco. ¿No habrá celebración en todo caso? No, 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 le dije a mis compañeros, si tengo la oportunidad de hacer gol, no, nada de celebrar. El equipo es consciente del rival que tendrán al frente, sin embargo la escuadra truquillana alista las estrategias para sumar de a tres. Esa información nos la da el profe un día antes del partido y salir a jugar nomás como se debe. El partido siempre animan, ¿no? Sí, creo que contra Alianza siempre todo equipo se anima, ¿no? Y nada, mucho menos yo que estaba en Alianza, estoy más animado porque va a ir mi familia y va a ir mi hija también. Ramírez agregó que es agradable reencontrarse con grandes amigos y sobre todo tener en las tribunas a toda la familia.